Hola, mi nombre es Dayurban y esto es ¿Qué tiene? No sé si esto me conviene Vale madre lo que diga si no sé frenar ¿Qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si no tengo flow? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene si no sé frenar? ¿Qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si hoy amanece? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de la noche? De noche tengo varias lagunas En la cama me acompaña cuando esté cruda No sé, pero me encanta esa virtud de la luna En estos tiempos no hay fuerza de voluntad Ven, estás intentando convencerme No sé si esto me conviene Vale madre lo que diga si no sé frenar ¿Qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si no tengo flow? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene si no sé bailar? ¿Si no tengo flu? ¿Lo canto como yo? Vale madre lo que digas Ay, no sé frenar ¿Qué tiene?